Hola que tal fans del mágico González bienvenidos nuevamente a su canal en la que va a ser una parada obligada porque no sólo tenemos que hablar de esa fotografía que ya dio la vuelta a las redes sociales sino también actualizar un poquito de qué es lo que está pasando con la selección sub 20 de El Salvador que dentro de unas cuantas semanas ya empezará a dar de qué hablar cuando arranque el premundial de su categoría buscando obviamente colarse y posicionarse esperemos en el mundial de su categoría que se juega en indonesia una de esas figuras ha compartido con mágico González y vamos a hablar de esto y mucho más bueno la foto que muchos estaban esperando incluso la gente del Cádiz es la que reúne a Jorge González la leyenda del Cádiz español junto con Francis Castillo el nuevo salvadoreño que creo yo a partir de la próxima temporada ya tendrá todo listo para incorporarse al equipo cadista y recuperar así la herencia salvadoreña que se puede tener en Cádiz en esta fotografía bueno hay una camiseta no de por medio están los dos figuras no pero habla mucho primero de la visita que hizo Jorge González a los futbolistas de la sub 20 así es el mago se dio una vuelta por la federación saludo a los muchachos y creo que habrá sido un gran tiempo un gran momento que vivieron ambas partes no yo siempre he dicho una cosa y es que tener al mágico en los cuerpos técnicos de la selección principalmente las juveniles puede ser algo súper positivo para principalmente los jugadores para su estado de ánimo también para su confianza porque no es lo mismo enfrentar las cosas con a lo mejor un entrenador a lo que con el que apenas has trabajado que viene de otra latitud no se trae ideas nuevas que cuesta un poquito asimilar pero tener al lado a una leyenda del fútbol como Jorge González y al que además todos lo respetan todos lo escuchan y que sabe mucho tal vez no de táctica tal vez no de estrategia pero sí de la esencia misma del juego debería ser algo que la facebook tiene que aprovechar un poquito más que se le contrate a Jorge que pueda él trabajar para instruir a los jóvenes que les enseñe no sé de cómo pegarle una pelota aunque no es la edad ya una categoría sub 20 pero a lo mejor algún truco no de magia pero sí por lo menos de cómo afrontar las situaciones del partido y dar esas palabras de aliento y esa confianza que sólo una leyenda del fútbol puede infundir así que bienvenido sea la llegada de el mágico González a la selección sub 20 al menos de manera temporal y lo otro es que el salvadoreño Francis Castillo pues está convirtiendo en una sensación y una referencia para esta selección sub 20 que está armando continuamente Juan Cortés Diegues ya vimos aquí que en estos partidos de fogueo que ha estado disputando la azulita con equipos universitarios de eeuu ya se destapó con gol el jugador de 18 años de hecho quedó destacado y enmarcado en las redes sociales oficiales del Cádiz aquí lo estamos viendo que siguen muy pendiente a la actualidad de Francis Castillo y eso la verdad habla muy bien de los planes que tiene pues Cádiz con Francis en el sentido de tratar de explotar esa parte mediática de atraer al mercado salvadoreño como en algún momento se intentó como así también que lo quieren tener en cuenta supongo para su equipo filial el mirandilla que es el equivalente a la categoría de reserva de un equipo salvadoreño aunque allí en España le llaman el filial o directamente ya la cantera que es el último escalón antes del profesionalismo entonces creo yo Cádiz está siguiendo muy de cerca el desarrollo de este joven ojalá que si él mismo con su talento se pueda abrir paso pero también que se ha tomado en cuenta como para dar el salto a primera división ojalá que las dos cosas estén bien afinadas y por último un detalle que no se nos puede olvidar la selecta mayor ha confirmado un amistoso para el 14 de junio contra Perú esto es el viernes anterior al arranque de la copa américa copa que por cierto inauguran los peruanos con un partido muy relevante ante la selección chilena hay que decir que esto también va a ser una oportunidad para que castillo pues pueda debutar con la selecta mayor y así como les digo seguir un poquito esa herencia y ese linaje de salvadoreños que juegan en el Cádiz y en la selecta que arrancó en su momento Jorge el mágico González eso es lo que puedo compartirles para hoy sobre este guiño esta fotografía de la que tanto se ha estado hablando no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido no sigan antes también dejar su comentario qué les parece el presente de Francis Castillo por un lado y segundo el mágico visitando a la sub 20 qué recomendaciones le darían ustedes o qué le pedirían al mágico que hiciera con los jovencitos de la sub 20 recuerden que nos encontramos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao